¿Cómo está el equipo y cómo te planteas la visita de tu ex equipo? Hola, buenas. Bueno, el equipo está confiado, estamos trabajando al máximo para corregir los errores que estamos cometiendo últimamente. Eso está claro, pero luego hay que tener en cuenta que también estamos haciendo muchas cosas bien, tenemos que seguir insistiendo en ellas. Y bueno, luego al final es un partido especial para mí porque yo soy de Atleti desde pequeñito, ahí inicié y bueno, me lo han dado todo, por así decirlo. Pero va a ser un partido especial y bueno, pero para nosotros es muy importante la victoria y vamos a ir con todo a por ello. Chicho Moldes de Televisión de Galicia, falabas de corregir errores. ¿Caleo, mayor problema que detectades para no ganar partidos? Bueno, no sé si os fijáis en los datos, supongo que sí, pero bueno, por partido nos llegan una o dos ocasiones al área, por así decirlo, nos tiran dos veces a puerta y pues estamos en la dinámica de que tiran una y nos la meten. Tenemos que corregir eso porque al final son fallos pequeños, pero son fallos que nos perjudican mucho y nos están perjudicando mucho durante toda la temporada. Y es lo que te digo, hay que seguir insistiendo en eso y en las cosas que estamos haciendo bien, que son muchas, seguir en ello. Porque no cualquier equipo de la Liga llega como mínimo diez ocasiones a portería y bueno, no las encajamos, pero bueno, hay que seguir insistiendo para que entren. Hola Boas, son Castro da Voz. Eu queria eche preguntar a nivel personal que tal te estás atopando, a esa diferencia de xogar no Atlética a xogar no Celta y un poco que sensación estés destes primeros meses en Vigo. Bueno, al final es fútbol. Allí jugaba el fútbol y aquí también. No es nada diferente. El estilo de juego puede ser un poco diferente. Allí no se jugaba tanto el balón como aquí. Es algo a lo que me tenía que amoldar rápido porque el estilo del juego del Celta es con balón y bueno, yo creo que de menos a más he ido mejorando con el equipo y yo creo que voy por buena dinámica, pero bueno, hay que seguir insistiendo. Quiero seguir mejorando, quiero seguir trabajando y quiero sacar al equipo de la situación en la que está. Muy buenas Unai, soy Santi Atlántico. Un planteamiento que te hago. Uno prefiere estar aquí jugando, teniendo muchos minutos que el año pasado no tenías, pero con el equipo, digamos, clasificatoriamente muy complicado, o como el año pasado o como este año en el Atleti, a lo mejor si te hubieses quedado allí, a lo mejor no tenías tantos minutos, pero estarías peleando por Europa o por cosas a lo mejor más bonitas o más interesantes. Yo creo que el 95% de jugadores te respondería lo mismo que yo, diciendo que uno siempre quiere jugar, aunque vaya a un sitio en el que esté peor posicionado en la tabla, pero es lo que te digo, yo aquí vine aquí a coger confianza, a coger minutos, a volver a mi mejor nivel y nadie sabía que íbamos a estar en la posición en la que estamos ahora, pero tengo la plena confianza en el equipo de que vamos a salir de ahí abajo y tenemos calidad y cualidades de sobra para estar más arriba. O Atleti que en esta semana Copa del Rey, ¿qué ventaja vos da para ese partido de liga? ¿Qué le soga en Copa? Bueno, yo que soy de ahí, sé muy bien que para ellos es muy importante la Copa del Rey, pero es el Atleti. El Atleti en ningún partido se rinde y va a ir, tanto como el del jueves como el del domingo, va a ir a tope y nosotros tenemos que centrarnos en lo nuestro, trabajar y mejorar, como he dicho antes, para que lleguen los títulos, las victorias contantes. Hasta no hace mucho tú eras jugador del Atleti, el Atleti en Vigo ganó cinco de las últimas diez visitas. No sé cómo los planteabais esa visita a Vigo. Bueno, ahí, como aquí y como en todos los lados, va a cualquier sitio con la idea de ganar. Por mala suerte para el Celta o para buena para el Atleti, pues ha salido mejor parado el Atleti en los últimos tiempos, pero bueno, también está para darle la vuelta y nosotros queremos que los tres puntos se queden aquí en Vigo porque nos hacen mucha falta y nos van a venir muy bien para salir de ahí abajo y coger confianza, más confianza. ¿Y cómo estás viendo a tu equipo que no llevas una racha muy buena de resultados? Bueno, a mi equipo dices, o a mi equipo, bueno, la verdad que veo mucho fútbol, veo mucho Atleti y les veo jugar bien, les veo que tienen una plantilla muy buena y bueno, a pesar de los resultados, yo creo que están haciéndolo muy bien y bueno, como te digo, van partido a partido y van a ir a tope a por el del jueves para darle la vuelta a la situación esa y después del jueves vendrán a Balaidos para darle la vuelta. O sea que nosotros nos tenemos que mentalizar en que van a venir con todo, a por todas y nosotros tenemos que estar aquí en casa preparados para lo que viene y dar el doble. ¿Me sorprende no ver en el once habituales últimamente a Ander Herrera, a Mouniaín? No me sorprende porque en Atleti todos los jugadores tienen mucho nivel, todos trabajan al 100% y bueno, al final son decisiones del míster, pero todo el mundo sabe de la calidad de Mouniaín, de Ander Herrera, de Raúl García, de cualquiera, que tienen mucho nivel y mucha calidad para poder jugar y bueno, eso también indica que tienen muy buena plantilla, si esos no están jugando, que todos aportan y mucho al equipo. Yo quería eche preguntar por la línea de tres, por los tres centrais, o cambio más grande que hay en la llegada de nuevo a Destrador y un poco cómo vos adaptades a esa dualidad de la posición de Hugo, de Mingueza que cambia, ¿eso faibos un pequeño barullo táctico, te dolo claro? No, el míster trabaja mucho en el aspecto táctico, nos viene muy bien porque veníamos encajando muchos goles y todo lo que sea insistir en el orden defensivo para el equipo, sabíamos que nos iba a hacer bien. Con el cambio o con el nuevo sistema, por así decirlo, porque podemos jugar con cuatro, podemos jugar con cinco, podemos amoldarnos muy bien, tenemos equipo y plantilla para ello, con el cambio nos han encajado menos goles, nos han llegado menos ocasiones y bueno, hay que seguir insistiendo en eso y seguir insistiendo en el otro aspecto que tenemos que marcar goles también para que puedan llegar esas victorias. Antes preguntabanche un poco o cambio y lo que significa, yo preguntaríache si mentalmente complicado adaptarse de pasar de un equipo que loite por Europa a un equipo que loite por la supervivencia. Bueno, ahora estamos luchando por la supervivencia, como tú dices, pero todavía queda mucha temporada y bueno, la situación es la que es, hay que tenerlo claro y bueno, hay años que he estado luchando por Europa, pero también estuve mi primer año que estuvimos ahí peleando hasta el último momento para salvarnos, por así decirlo. Pero bueno, que son etapas del fútbol que algunas veces te vienen mejor y otras que te vienen peor, pero bueno, tenemos que seguir con la buena dinámica del juego que estamos haciendo, pero sin perder y marcando más goles. Unai, dijiste ahora una frase muy parecida a lo que comentó el otro día en redes sociales Diago, no sé si lo llegaste a ver, que hay que asumir un poco la realidad y cuanto antes nos demos cuenta, venía a decir él un poquito mejor. ¿Crees que hay un cierto peligro de esa autocomplacencia de un discurso de parece que jugamos mejor siempre que el rival, pero nos ganan de vez en cuando por detalles, por pequeños detalles? ¿Puede haber ese riesgo o no? No, riesgo no. Yo creo que todo el mundo y toda la plantilla sabe la realidad, que estoy de acuerdo con Diago, pero todo el mundo yo creo que sabe en la situación en la que estamos, sabemos que jugamos mejor que los rivales, pero nos ganan. Entonces hay que jugar bien durante más tiempo y que las dos ocasiones que nos llegan, que no sean gol. Entonces hay que seguir trabajando en lo bueno y en lo malo, hay que seguir insistiendo para darle la vuelta. Entonces lo que tenemos que hacer es centrarnos en lo que nos toca y salir con el cuchillo entre los dientes todos los partidos y todos los entrenamientos para dar nuestra mejor versión y que el Celta vaya adelante. Una cuestión tuya contractual, tu operación al final fue un poco enrevesada, con una obsesión, con posibilidad de prorrogarla después. Tu planteamiento vital es, tú eres jugador del Celta y quieres seguir en el Celta muchos años, ¿no? Bueno, yo estoy aquí, estoy en el Celta, me debo al Celta. Vine aquí, como he dicho antes, a coger minutos, a coger confianza y llegar a mejor nivel y, bueno, lo que pase después o lo que tal, yo me debo en este momento al Celta. Lo único que quiero es salir de la situación en la que estamos y, bueno, lo que tenga que venir ya se vendrá. También quiero decir que estoy aquí muy contento, la ciudad es preciosa, el club está muy bien. Entonces, lo que te digo, año a año, paso a paso y centrarse en lo que importa que es el juego y sacar al Celta adelante.